¿Qué son los psicólogos? ¿Qué son los psicólogos? La psicología en el sociedad es aburrida. Básicamente, me parece muy aburrida. Si no tuviera que definir una psicología social diría es... aburrida. Mortalmente aburrida. Es mortalmente aburrida porque que ha rutinizado los procesos, los temas, los procedimientos de una manera tan rutinaria que le podríamos llamar algo así como, en psicología social salchicha o salami o algo así. Se hace, se hace, siempre lo mismo, de la misma manera, y da igual dónde te lo comas. En un shopping center, en un bar de la esquina, en una calle, en alguien, en un carrito con una comida rota. Y así es, yo creo, en la psicología social. La veo como en los años 70 del siglo pasado. Es decir, ensimismada en sus propias grandezas, sus supuestas grandezas, con una deliberada desconexión de la vida. No veo o ningún psicólogo o psicóloga social que sea un interlocutor en los debates públicos que hoy día tenemos, en relación al cambio climático, al cambio de modelos económicos, a la salud, a la informatización de la sociedad. No veo ningún psicóloga social dialogando en posición firme como profesional delante de otros profesionales de otras ciencias sociales que sí han decidido tomar parte de sus debates y han decidido ser parte activa o control del cambio, de la mutilación, de la transformación social o de lo que sea. Creo, por otra parte, que esto me afecta también a la psicología en su totalidad. No veo en el escenario actual de la psicología, no veo un piacet, un sitio, no veo un ferón, no veo un brune, no veo nadie que realmente se pueda convertir y pueda ser reconocido como un precedente a la hora de pensar lo humano, a la hora de pensar la sociedad, a la hora de pensar las políticas públicas. No lo veo. Y yo creo que es una retirada deliberada también de la psicología. En cuenta que el papel de la psicología como tal, de la psicología social actuó, por ejemplo, en las décadas de los 30, 40 y 50, especialmente en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, que hoy día ha desaparecido por completo, sin que vaya mal en la municipalidad, para que le haga más un dictamen, no sé qué, que va a hacer un trabajo de extensión, no sé qué, todo muy loable, pero que te comente. No sé qué, todo muy loable, pero no sé qué, todo muy loable, pero no sé qué, todo muy loable. O hacer ver que las investigaciones que hace le interesan a nadie, que normalmente no le interesan a nadie, porque son totalmente fugibles, son totalmente absurdas, son totalmente inactables, fuera de cualquier contacto a la mayoría de las cosas que satisfacen, el deseo y el ego del propio investigador para publicar, para que lo conozcan, para decir que tiene X publicaciones, para que le suban el sueldo, o para que esta división no suban a nadie. Hay muchas razones de esta debacle institucional y académica de la psicología y de la psicología social. Para mí hay algunos puntos importantes. Uno es esta pérdida de responsabilización social en el trabajo de investigación. No hablo de la retórica de la responsabilidad social, porque supuestamente todos se nos llena la boca, que todo el trabajo que tenemos es imprescindible, no, no. No refiero a hacer un trabajo con responsabilidad. La inmensa mayoría de la gente que conozco, entre los cuales probablemente deba incluirme yo, recibimos un salario público a hacer un trabajo que ni de lejos devolvemos de la manera que sería esperable. Lo devolvemos porque no admitimos que nos digan qué tenemos que hacer, no admitimos que nos digan dónde podría orientarse nuestro trabajo, no admitimos nada, vivimos en una isla donde solo los científicos van a abrir la boca. Y esto, como diría una que a mí ya murió, ha hecho de la investigación en la psicología y en la psicología social una investigación contemplativa. Como las monjas y los traigües que están en el convento que rezan, supuestamente para todos nosotros, para que vivamos mejor, para que veamos al cielo, pero claro, a mí no me da de comer. La monja que está, bueno, se hacen pasteles bonitos, sí, los dulces conventales se no estuvieron muy bien, pero fuera de los pastelitos no hace nada para aliviar los problemas y no satisface hacerlo. Yo creo que avanzamos peligrosamente en esta contemplación de la investigación y eso en psicología social. Para mí, obvio, en el caso de la psicología, claro, por un pulgar, habría que encontrar áreas donde esto no sucede, pero ya es bien catastrófico que por lo que se conozca ahora la psicología en el mundo sea por la psicología positiva. O sea, ya hace falta análisis, que después de todo lo que le damos encima se nos conozca por la psicología positiva. Yo estoy bien, pues está mejor, yo puedo cambiar, yo puedo hacer el mío que quiero y quiero ser feliz, con independencia de cualquier cosa que me pase. Por supuesto. La otra razón por la cual creo que este problema, del test de responsabilización y de la utilización de la investigación, es dejarse llevar por lo normal, habiendo abandonado cualquier sentido de lo crítico, y no me refiero a una crítica epistemológica ni nada por el estilo, sino a la crítica. O sea, ahí no hay ningún problema, tiene que morir el propio individuo que inventó el trastorno, este síndrome del niño hiperactivo, y que, por lo que sea, antes de morir, que se lo inventó para que algún psicólogo diga, ah, mira, era inventado, pero es que no tuviste ni una crítica, el primer día que leíste un artículo sobre este trastorno, y te hizo sospechar que a lo mejor las empresas farmacéuticas necesitaban vender anfetamina, porque ya era una sustancia controlada, para que sacarla de los bares, ¿dónde van a vender anfetaminas? Si no la receta al médico. Y nadie se ha preocupado para averiguar si eso es un trastorno, o no es un trastorno. No, sencillamente, como locos, estamos investigando decenas, centenares de investigadores y pescadores en el mundo, analizando problemas inexistentes. Solo porque alguien nos ha puesto en la agenda, y nosotros, de una manera totalmente acrítica, hemos aceptado que son un problema. En tercer lugar, la utilización de la investigación, en un sentido metodológico. Y no penséis que me voy a meter con mis colegas cuantitativos, porque eso mismo pasa con los que hacemos otro tipo de investigación. Ahora se investiga tipo Sarami, y el tipo... salchicha, todo igual. O sea, no sé. ¿Dónde está la creatividad cuando alguien valida la escala de su año? El tipo 1900 está en el procedente adaptada a la relación de Montevideo, que solo puede ser un estudiante de primer año. O de segundo, cuando haya aprendido lo que es un poco de estadística. No sé, molesta que un poco, se supone que en un profesional de la psicología, lo que sabrá hacer una escala. Y jodió. Sin entrar a cuestionarlo, que es una escala. Y el valor que yo le pueda dar una escala, etcétera, etcétera. Eso es una organización. Y luego, un autocontrol de la originalidad. Parece que lo bueno siempre lo hacen otros. Entonces aquí hay dos efectos. O lo bueno lo hacen otros, y entonces tengo que hacer lo que hacen los otros. O lo mejor es lo que hago yo, y entonces no hablo con nadie. Entonces tenemos los dos tipos de investigación. La que replica sistemática e irrutinariamente el trabajo que hacen otras personas en cualquier otro lugar, y los que están encantados de haberse conocido, que hacen lo suyo, porque piensan que lo suyo es lo más importante. El otro día tuve una conversación delirante con una señora, que trataba de convencerme que lo más importante de la psicología es investigar la percepción del color. Hombre, señora, pues no sé qué quiere que le diga, pero entre el color, pues muy importantísimo, vamos. Lo bien que estamos aquí no es de color madera, ojo, ojo. O sea, que el doctorio que se está en esta sala había que ser inhóspita. Pues sí, debe ser importantísimo, pero, amiga mía, no sé, hay muchas cosas. Yo no digo que no sea importante, pero lo más importante de la psicología como trataba de convencerlos de aquí. ¿Por qué? Porque ella ha creado una asociación internacional de psicología del color. ¿Y por qué todos tenemos que pensar que eso es lo más importante? Tenemos todos, los que hacen lo de todos y los que hacen las cosas porque están encantados de la transformación. Y esto es una rutina totalmente perversa, porque es de posición, pero es también de práctica. O sea, se reproducen estudios y voy a poner un ejemplo y espero que ningún antonio se moleste porque es la psicología social, aunque ya sé que aquí no es muy predicado, de la representación social. Entonces, es que, como decía Codol, un antonio que ya murió, nos falta hacer la representación social de los vasos de plástico donde sirven el café en la cafetería de la facultad de psicología de la obredad. Nos falta eso, porque ya hemos hecho la representación social del vaso, la representación social de la jarra, la representación social de la caza, y ya no nos quedan objetos sobre los cuales hacer una representación social. Y además, siempre vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar el postular de fulanito y lo vamos a ver, donde ponía raza, vamos a poner el vaso de plástico de la facultad de psicología de la obredad. Bien, y todos. Y encima, hay medios de comunicación donde nos importa publicar esto. ¿Por qué? Y ese es el cuarto problema. Porque en términos de la difusión, nadie se molesta, o muy pocas gente se molesta, en decir algo. Porque de lo que se trata es de tener publicaciones, no de comunicar nada. Ahora, la conversación de pasillo de cualquier área, de la universidad del mundo, es, pues yo tengo, yo tengo, cinco artículos, cinco, tres escopos, y dos isis. Pero nadie le pregunta a esta persona ¿qué dices en los artículos? Bueno, no importa a nadie, lo que importa es tener publicaciones. Entonces, hay una parte de la psicología social, y me temo también, de la psicología, que se dedica a tener publicaciones. ¿Y esto se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo pueden ser publicaciones? Lo pongo a traducir escasmes desde un año que me siento estar al contexto de la Jalán y puedo publicar por cada una de esas validaciones, quince artículos. Una la hago con la variable sexo, otra la hago con la variable edad, otra la hago con la variable no sé qué, otra... tener. Y luego están, que ovarían, o nos están encantados de haberse conocido, los que, como adolescentes, escriben un diario, lo dejan en la mesilla para que no lo lean nadie. O sea, que se veía con un trabajo muy interesante, porque mi trabajo es súper interesante, pero no sé que me lo vayan a copiar. O sea, voy a publicar, y menos ahora, que creo que está abierto. ¿Y dónde queda la originalidad? En la mesilla de noche. Allí está la originalidad. Tenemos estos dos tipos de perfil. Y así podría continuar toda la trama. Como veis, soy un poco exténtico. Y la última reflexión que quiero compartir con vosotros en relación a las psicologías sociales, el cambio de dominación, el cambio de simetría o disimetría del poder, el perjuicio de quienes mandaban antes que la psicología social convencional versus los que mandamos ahora, que sabemos la psicología social crítica. Pues eso, simplemente un cambio de posición, pero manteniendo las mismas características, fundamentalmente basadas en autoritarios. y el que está en la posición de poder define como bueno lo suyo y todo lo demás y se lo levante. Entonces, el pensamiento crítico en psicología social está creando verdaderos monstruos. Monstruos. Personas intolerantes son incapaces de ver en el otro una contribución legítima con la que se puede discordar de una producción legítima en una cuestión básica, que es la de comprender lo humano de alguna manera, o ayudar a comprender lo humano. Y nadie tiene la exclusiva de que en esa comprensión de lo humano su trabajo es el mejor o la vía correcta para hacerlo. Podemos discrepar, por supuesto, pero eso no quiere decir que sean posiciones ilegítimas. Entonces, estamos creando espacios libres de disidencia, donde todo el mundo tiene que pensar lo mismo. Y según quien manda, el pensamiento es de un tipo o de otro, con mecanismos de exclusión dentro del que piensa diferente, olvidando cuestiones básicas, confundiendo, como se dice en el español de la península, churras con los morenes. Porque los compromisos políticos y todo esto que tienen a ser la mayor parte de los psicólogos y las psicólogas sociales no tienen nada que ver con las teorías y las posiciones epistemológicas que decían. No tienen nada que ver. Se puede ser perfectamente positivista y ser perfectamente analista. O sea, no tienen nada que ver. No hay una afiliación teórica a ninguna ideología política y viceversa. Aquí hay personas que me han escuchado decir, porque lo digo siempre, ser progresista en Latinoamérica en los años 70 era ser conductista en el campo de la psicología. porque las esperanzas de la transformación social estaban depositadas en el positivismo. Por supuesto, yo no concuerdo en el libro de Watson de cómo vamos a cambiar la humanidad modificando el comportamiento de los bebés. Obviamente no creo en eso, pero no le puedo restar legitimidad porque él estaba en una posición de cambio y de transformación a mejor hacia una sociedad más igualitaria y pensaba ciegamente que ese medio le iba a llevar a tal fin. Y lo mismo ha pasado después aquí en Latinoamérica en los años 70. Eso hay que revisar los manuales de psicología. Esta confusión entre compromisos e implicaciones solo lleva a un posicionamiento retórico. Yo soy bueno, pero lo soy porque además quiero modificar el mundo, faltaría más y utilizo mi conocimiento para tal transformación. Y eso primero habría que argumentarlo después habría que demostrarlo y después no debería ser autoritario porque es ser posible mantener la disidencia. Pensamiento crítico no es cambiar la moda y donde antes había conductismo ahora hay cognitivismo y donde antes había cognitivismo ahora hay yo que sé lo que habrá después del cognitivismo. Porque esa no es la cuestión. La cuestión es qué hacemos, para qué lo hacemos, cómo estamos contribuyendo a la mejor comprensión de lo humano y lo social. Y yo no encuentro ninguna razón para que ninguna persona haciendo lo que haga sea lo que sea lo que haga no tenga la posibilidad de contribuir a eso aunque sea en una escala microscópica. Porque finalmente aunque todos los psicólogos y psicólogas sociales del mundo desapareciéramos tampoco iba a pesar nada la palabra en el mundo probablemente como decía Tomás en su día probablemente el mundo sería mejor inclusive no hace falta pensar que somos imprescindibles bueno pues estas eran las cinco cosas para empezar no hace falta no hace falta no hace falta Siempre tiene que haber algo que más práctico Yo estoy habitando la duda de que si tú lo que decís lo decís porque realmente pensaste así o porque nos estás motivando a disentir sobre lo que está diciendo Lo digo vos porque lo pienso Ah, bueno entonces yo voy a disentir sobre lo que está diciendo De alguna manera aceptar algunas cosas uno puede estar en esto de lo crítico pero a veces también como que algunas de las prácticas que uno hace porque realmente crees que esta gente no creo que va a cambiar el mundo como esto de Watson y nada por el estilo pero generando, digamos, algo en el otro Entonces, yo lo que podría capaz como para pensar entre todos es cuáles serían esas instancias de validación supuestas instancias de validación porque tú pones un poco el cuestionamiento como en esto de bueno, cuáles serían esos psicólogos sociales que actualmente están de alguna manera generando pensamientos o que son de alguna manera reconocidos a nivel de pensamiento o generando, digamos Entonces, sí, capaz que es una cuestión de decir bueno, ¿dónde está la validación de las prácticas o de ese pensamiento que proviene quizás de la psicología social? Y una de las cosas que yo creo que siento más de lo que tú decís es que sea, digamos, un trabajo de contemplación creo que por lo menos en lo que yo trato de hacer nos queda como como restringido, digamos a ese ámbito de la comunicación Bueno, ahí lo mío no es un juicio al trabajo de la persona yo también considero que hago un trabajo altamente perdón o sea, talía más pero pienso que la mayor parte del trabajo de la psicología social en el campo para entendernos nos vamos a llamar de intervención se podría hacer sin la psicología social es decir, es aplicar el sentido común no hay ninguna herramienta ni teórica ni metodológica ni técnica que se derive de la psicología social para hacer eso que se está haciendo y cuando lo hay es una parte y una forma de la psicología social que es la menos disciplina es aquella que se sitúa en el campo genérico de las ciencias sociales y que quieran observar de las disciplinares era un poco lo que hablábamos ayer porque para mí también y a los que se asignan a hablar no si pueden acercarse al micrófono porque estamos innovando si no no van a quedarnos ¿no? 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 ahora no voy a dejar la pregunta pero capaz de podermos partir un poco de lo que debatíamos aquí de la cina en todo mismo que me parecía que era un poco como borrándome esa barrera de disciplinar no sé que uno podría como empezar a decidir o hablar de un pensamiento de lo social que no tenía en todoий específicamente la disciplina de la psicología social No como decir, bueno, esa implicación, o esa práctica, o esa intervención, que primero que me parece que lo que genera es un pensamiento. Después, primero tengo que pensar y después me tengo como intervento. Después mi intervención va a alimentar un poco lo que estoy pensando, de verdad, cómo se fue. Pero no sé si directamente hay algo que problema, como vos decís, directamente de la psicología social, y si yo me quiero ubicar, como en ese lugar específico, de la disciplina de la disciplina. Bueno, si estás tratando de no ubicarme en ese espacio, pues vamos a llegar para siempre ya en la puerta. Pero tal como lo veo yo, la psico-quienza como mi piscina, no la veo, cuando la veo en la intervención, la veo, como digo, muy alejada de sus propias llamamientos. Y luego, una cuestión que me dijo una vez una persona con la que estaba trabajando, el verbo integrar solo lo podemos, perdón, intervenir, solo lo podemos conjugar nosotros. Cual indica una posición generalmente despótica del profesional sobre los ámbitos de intervención. Y eso, sí, hay una cosa que se llamaba el psicotismo industrial, cuando eres déspota, para mejorar al otro, pero eso no lo hacen menos despótico. En vez de trabajo del profesional, y en general de las psicologías sociales así, es muy despótico en este sentido. Que no define los problemas, cuando a lo mejor las personas concernidas no ven ningún problema por el mucinio, y una vez que has decidido el problema, tienes que diseñar una intervención para solucionarlo, lo cual provoca una movilización y unos cambios en el entorno que no son legítimos, desde el punto de vista, porque ellos no han participado, y así sucesivamente. Entonces, sí, aunque me parece que no todo punto es igual, y que en muchos ámbitos en los que hay una mayor relevancia, considerando la psicología social como una disciplina académica, o científica, yo la veo alejada de su realidad social, ensimismada en sí misma, si es que se puede decir así, y encantada de haberse conocido. Y, por supuesto, estaré feliz de reconocer experiencias de personas que puedan contradecir esta perspectiva, esta visión que yo tengo, y me encantaría estar equivocado. Pero la verdad, es todo. No, ahí, capaz me daba a acuerdo de lo que yo creo que era así, la psicología social era aburridísima. No se escucha de acá atrás. La psicología social es aburridísima. También a mí no me pasa a los señales de decir, yo no me identifico como psicólogo social, no me imagino casi que la psicóloga, digamos, más bien un presente universitario, y, en cierta forma, a veces, cuando me intento conectarme, termino conectando con otras cosas que no son precisamente la psicología social. Igual que, creo, que, en cierta forma, pensándolo en ciertos momentos históricos, de entusiasmo, de lo que uno hace después conectar con la psicología social, me parece que, digamos, iba de la mano justamente de cuestiones que no se daban en el marco de la academia, sino que estaban poniéndose en juego, o sea, yo no se oscuro, el grupo de plataformas. Se ponían en juego las dimensiones que tenían que ver con lo que vos cambiabas, de la corrección fuerte que existe en determinadas prácticas más genéricas, digamos, que también yo hago acuerdo de que yo intento hacer otra cosa y me parece que no es una cuestión de cuestiones personales, es una cuestión de la mirada genérica sobre lo que hoy se ve de lo que la psicología social, por lo cual le hago acuerdo, de que no incide para nada, la verdad porque no tenía propuestas de nada, digamos, ni de transformación social, ni de... la psicología social dejó hablar de la revolución, para pensar. incluso después de hablar de... no sé, de otro tipo de cambios como lo planteaba Levy, que eran otro tipo de revoluciones más gruesas, digamos, de cierta forma, ¿no? de intentar modificar la conducta con una mejor adaptación al sistema laboral. o sea, no sé, ni siquiera se trata de transformar nada, no sé, me parece que ahí es donde se debe hacer, digamos, se debe hacer entusiasmando o desconectarse con ese nivel. Creo que en ese sentido estoy de acuerdo también que la dinámica academicista de esta cuestión de volcarse más en un participismo más de la ciencia y de las academias más duras, los papers, ha ganado un terreno increíble en los últimos años. También me parece que tiene que ver con la propia dinámica de la dimensión de lo político-social, en los lugares donde la psicología social con la cual nos conectamos más, está instalada, o me parece que esto tampoco es menor, es conectado con el proceso político del gobierno progresista, donde el rol además de los técnicos y los funcionales también ha sido bastante funcional a ciertas lógicas, donde terminamos creando más que nada intentos de aporte a cooperativas para pobres, donde participamos de políticas sociales donde necesitamos hacer el sostener propuesta de decirle a la gente pobre júntense, júntense en forma de cooperativa, porque en realidad en la mejor forma en la forma que ustedes se pueden juntar y si uno vaya y le pregunta a la gente y cuál es tu cooperativa a los técnicos, ¿no? y cuál es tu cooperativa, dónde estás agrupado, ninguno de ellos tiene esa propia iniciativa, entonces termina siendo hasta contradictorio y yo creo que eso también es parte de lo que ha aparecido y la psicología social que efectivamente sigue en mi argumento es instrumental a lo que sea y esa es parte de su problema. Yo sin embargo en contra de tu posición yo sí me siento psicólogo social de una familia lo que pasa es que me gustaría de mi familia donde ya tengo un cuñado de un soporto de un día de necesidad y tengo un sobrino o nieto que le partiría la iglesia a la vez que habla y todas estas cosas que tenemos en las familias pero me siento cómodo de mi familia. Me gustaría que cambiara mi sobrina a los creara una familia más real y tal que un primo se casara con un afrodescendiente que se fuera modificando la propia estructura de familia eso me encantaría pero yo me siento cómodo de mi familia me siento igual cómodo en psicología social lo que pasa es que no me gusta las reuniones de familia a veces patréticas preferiría que cambiara un poco y sí que hay había experiencia pero esta experiencia que tú narras y desde esa posición crítica la encuentro muy bien representada en la psicología social militante contra la que no tengo nada más bien al contrario mucha simpatía pero que descuida que para estar en o in hay que comunicar lo que se hace no me guste o no es una cuestión también la responsabilidad social no es únicamente atender a los problemas si no haces algo los demás tenemos que saberlo y si no nos lo cuentas no podemos saberlo y entonces ahí me da igual que medios de comunicación utilices el paper el libro la monografía el blog el twitter el facebook o lo que quieras pero explícame lo que haces y normalmente no se hace entonces hay una hay un encapsulamiento también de las posiciones críticas que se ensinisman porque no se ponen en diálogo por nada veo con un ejemplo que no tenga que ver con las psicología para no mostrar nada todo el movimiento anticolonial ahora tenemos que decir decolonial de aquí encantado de haberse conocido sobre todo algunos que no cita de su nombre que no se han molestado en ir a la biblioteca en los últimos 30 años a ver lo que han dicho los decolonialistas africanos o los asiáticos o los australianos porque como ellos están encantados de haberse conocido pues no necesitan ver lo que otros han dicho entonces la experiencia hindú les parece pintoresca y cuando dicen esto o sui generis o particular entonces ellos no se ven como colonialistas ellos cuando dicen esto no están colonizando al hindú pues las colonias se lo hacen igual uno que está muy contento de lo que hace y está satisfecho y lo hay que no en abrir una dirección pero se tiene que poner en contacto con nosotros porque si no y es si me permites una expresión técnica si no avanzas a la entropía que se te metió lo que resume el diagnóstico que ha dicho de la psicología social está en un estado entrópico chavotado digamos ¿por qué? porque no recibe inputs o ha decidido cerrar las puertas a todos los inputs que vengan de cualquier sitio y todos sabemos desde hace muchos años que los sistemas que no atraen energía mueren por el resto y eso es lo que les hablamos por el resto si obviamente que no se escucha de acá atrás ahí sí se escucha me quedaba pensarte a vos el feliz tema del parador de este conversatorio ¿no? ¿qué sería la psicología o cómo estaría la psicología social hoy? tiene que ver también obviamente con la existencia de un instituto de psicología social en esta facultad con un repunte de un montón de psicólogos comprometidos que trabajan con las comunidades que trabajan con las participativas que trabajan con las agendas públicas y bueno aquí digamos las preguntas que digamos por un lado escuchaba aquí que decía sí obvio yo no hice el momento del instituto de psicología social pero sí sé que es el instituto que me identifica dentro de una corriente de gente preocupada por trabajar desde una perspectiva social participativa comprometida con la época este ahora la cuestión es que claro hoy estamos en una psicología social digamos para mí era de repente muy fácil estudiar psicología social en los ochentos ahora estudiar psicología social en el siglo XXI se me complica un poco y más cuando tenemos una izquierda de gobierno con todas dificultades contradicciones etcétera etcétera armar agenda académica un armado de agenda política en el contexto en el que estamos primero te diré que no puedo evitar lo que me cuesta porque me dijera vamos a estar bien pero yo querría esa hiperactividad de la psicología social cuando había un gobierno de otro tipo o sea es muy fácil ser psicólogo de que un gobierno es así así no hay ningún problema el problema es cuando no es así ahí es donde quiero que yo a la psicología social obligando a ese gobierno a que me pertenece algún interlocutor ahí lo quiero pero bueno esto sé que puede levantar las bollas la formación por supuesto a cambiarla y tiene que cambiar y tiene que seguir cambiando ahora poner en fuego una antítesis entre agenda política y psicología social no va a ayudar porque la agenda tanto cuando sea explícita como cuando no está siempre presente y entonces lo mejor es hacerla explícita para que se sepa donde cada uno quiere contribuir porque lo que sabemos los art políticos son los más políticos del mundo y tanto cada uno ponga las cartas sobre la mesa y ya está entonces es bueno reconocer la gesta política ahora lo importante para del argumento que estamos tratando de dibujar es si la psicología social va a ser una interlocutora para definir la agenda pública global incluida la política o no y tal como lo veo yo no lo es y tiene ninguna repercusión en esa agenda ni en la política ni en la pública no digo que cada científico científica social y cada psicólogo psicóloga social tenga esa agenda obviamente pero la psicología social no es interlocutora para colocar temas en la agenda pública o por lo menos no lo es del mismo modo que lo fue en otro tiempo y desde luego a mi me parece que no lo es con el alcance de su propia pretensión con todas las mismas reservas que él coloca hacia Levin diría que no hay un curle de Levin en este momento en la psicología social y desde luego no hay un Moscovici en la psicología social alguien que además de investigar y ser bueno en su trabajo tenga la capacidad de interpelar por lo menos simbólicamente a los otros actores y actividades sociales para debatir una agenda pública eso ha hecho parecido lo que hay que pensar pues porque tenemos que cambiar la agenda formativa es que de alguna manera para empezar aquí probablemente no lo sé pero os puedo hablar de mi facultad estamos formando profesionales para trabajar en un despacho y nada más que nos ha casado a calle y quizás 5 minutos ya estáis con un trabajo estáis con un trabajo no saben pero la culpa no la que tenemos la culpa como nosotros porque solo eso nos enseña al despacho entonces claro que hay que cambiar la agenda y esto no tiene que ver solo con hacer muchas prácticas fuera porque si te llevas el despacho encima que el despacho hay que dejarlo entonces no se va a hacer prácticas y eso es lo que nos está haciendo primero yo lo que le quería plantear a Lupicinio si se le habla por favor porque si no a Alicia no hay que trabajar a ella Alicia yo quería plantear no yo quería bien un poco en la línea de lo último que planteaba Lupicinio y yo lo que quería hacer a él y a los más compañeros preguntarle sobre eso porque bueno uno de los temas fundamentales que yo trabajo tiene que ver con el envejecimiento uno de los grandes señalamientos que se hace en este momento en los estudios sobre el envejecimiento es la falta de teoría es decir los gerontólogos en el mundo se están asomando de interpretar datos de producir datos etc no hay nuevos conceptos que se pongan en juego a pesar de todos los cambios que se están produciendo al nivel humano en muchas esferas concretamente en la forma en que hemos llegado a ver entender y vivir el envejecimiento como un proceso humano haciendo una por decir un poco salvaje los problemas de la psicología en social uno podría pensar que está cerca de un problema que planteaba Lupic cuando decía que no había un problema o no había un ojo en este momento que no solo nos proponía una forma de estudiar algún aspecto sino que también había atrás una teoría una aproximación y además un involucramiento con ciertos problemas sociales de su época digamos y de su contexto entonces yo pensaba bueno parece que los problemas que hay en realidad son muy interesantes o sea interesantes que los problemas que hay en nuestra sociedad no es que no haya nada para estudiar ni haya nada que pensar en parte de las ciencias sociales en general y por lo tanto la psicología social se podría sentir tocada por eso entonces es cierto que nos hemos achanchado conceptualmente uno incluso en Uruguay tenemos todas las ventajas de estar un poquito en los márgenes del mainstream psicológico mundial nos reconocemos fácilmente bueno quien viene de la tradición de la psicología social de Platé o quien emplea esos rudimentos o conceptos y cual emplea otros rudimentos o conceptos de la psicología comunitaria y en general la impresión con la que uno puede compartir la impresión de que bueno a lo sumo se pulen los mismos instrumentos que se vienen trabajando en la mayoría de los casos me quiero decir en todo desde hace décadas no hemos asistido a grandes saltos conceptuales y teóricos más allá de que al interno de cada uno de esos enfocos puede haber cosas muy significativas porque no han salido mucho más allá de cada uno de esos enfocos siguen produciendo algunos de ellos pero digamos que es como una cosa que viene desde el punto de vista de la psicología social comunitaria conozco menos pero tampoco me han llegado a hacer una avalancha de nuevos desarrollos teóricos y conceptuales entonces digo bueno si hay buenos problemas no hay buenos no nos hemos dado buenos procesos buenas formas buenas prácticas para generar una nueva psicología social que tenga que ver con eso que podemos hacer hace unos años una de las cuatro conferencias que veo lupi era sobre las nuevas cosas de la psicología social y él mencionaba creo ahora me acuerdo que tres cuestiones que a él le parecían interesantes cuando cómo iban a afectar a la psicología social la teoría feminista la teoría del actor red y una macro no me acuerdo cuál es este yo mi amor está gracias está bien todas esas cosas están ahí algunas son de los márgenes de otras disciplinas se pronuncian como interdisciplinarias y por otro lado las teorías feministas están un movimiento social con todas las tradiciones que tiene cualquier movimiento social complejo en la escala mundial como puede ser el feminismo y la psicología social se ha visto afectada por eso ha producido se identifican hoy en día otros elementos que se puedan recorrer recoger y que nos puedan influenciar cuál es la agenda ya no solo la agenda pública sino la agenda que tenemos que construir de la psicología social porque podemos estar más o menos entusiasmados pero parecería que tampoco hay otros hay otras disciplinas que estén resolviendo algunas cosas que tienen que ver con los procesos colectivos que no están resolviendo ahora desde el punto de vista conceptual y tecnológico la psicología social eso es un poco lo que le quería preguntar la pregunta es para si hay alguna cosa como sí y cuál sería en todo caso no sé si la agenda pública pero cuál sería la agenda de la psicología social yo no tengo respuesta para eso ni puedo tenerla obviamente me parece que sigue siendo válido que lo que puso sobre el tapete la epistemología feminista fue radicalmente importante para el pensamiento social y para las prácticas que se hacen y que hoy día no se puede seguir trabajando sin tener en cuenta ese aspecto particularmente el hecho de que como decía la Fox que ver la ciencia es fundamentalmente algo más político entonces hay que problematizarlo de esa manera yo creo que eso sigue en la iglesia pienso que quizás no tanto la propia teoría de la Torred como la idea de que tiene que haber una recuperación de lo material por decirlo de alguna manera en el pensamiento social y la investigación continúa siendo relevante me parece que digamos hemos ido en ondas donde lo más importante ha sido lo material pero lo conceptual que de alguna manera de repente ha dejado de ser importante y sobre lo simbólico y la presentación y todo eso y quizás sea el momento de pensar en híbridos de esa naturaleza pero yo es que no tengo mucha confianza en estos proyectos ni teóricos ni teóricos yo en el día a día en expresión que utilizaba Juan de ayer me siento cada vez más radicalmente empírico en el sentido de que yo lo que quiero es no utilizando palabras mágicas de los otros sino de las mías levantar informaciones y estar con las personas en sus vidas cotidianas para conocer lo que acontece ahí y yo creo que eso después de ser una tontería es el objetivo prioritario porque bajo la retórica de que lo que nos importan son los otros finalmente son los grandes abandonados porque no nos importan una mierda nos importan para publicar artículos y para decir que somos escorrentos y para que nos den un cargo en la administración eventualmente pero en mayoría no nos interesa y no me refiero solo a un compromiso ético-político con el otro sino a la excepción y aquí ya me habéis he ido a hablar muchas veces mi deuda con la metodología es muy grande abandonar cualquier pretensión de imponer un sistema conceptual a la gente en su cotidiano para poner en evidencia cuál es su sistema conceptual y entender eso no que ellos nos entiendan a nosotros sino entender eso y en la medida que seamos capaces de entender eso entonces estaremos más en condiciones de ser un actor más en los procesos de cambio y transformación no el actor sino uno más lo que es la labor es una palabra que no me gusta mucho de involucramiento no es solo una pose implica estar adentro implicado en pero como están otros no como pretendemos ahora estar más implicados o ser más importantes que otros porque somos técnicos porque tenemos recursos porque tenemos metodologías pero estar ahí a lo que pasa como un actor más los que hagan o que se sientan del lado de la etnografía se hagan muy bien este fenómeno hasta ser reconocido como un actor o actriz competente en el contexto no para cambiar el simular que es un investigador el simular que es una persona no, no ser reconocido como tal tipo de actor y eso en general las colombianas están muy lejos de llegar pues en el punto de vista ¿no? ¿tú? ¿yo? ¿sí? ¿te va? ¿tú? 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 ¿cuál? ahora llegamos acá fue de hoy creo por otra cuestión yo soy un atrevido igual porque soy un ignorante primero no soy psicólogo soy como un curioso lo vamos a sacar pero creo que hoy quería preguntar algo como que es una pregunta torpe quizás por reconocimiento pero ¿por qué la psicología social siempre tiene que estar con una base sí o sí digamos izquierda marxista quizás que se haya cerrado más o pues de alto limitado quizás precisamente por estar partiendo siempre como de esas mismas concepciones sociales políticas económicas cuando de repente no no es que sean como es pro capitalista o un pro ya que digo pero cuando quizás los países que son más justos socialmente son son precisamente los capitalistas o los neoliberalistas a veces ¿no? solo eso si hay ¿por qué? o si es una pregunta no no es una pregunta en absoluto es un preguntón yo pienso que hay una razón histórica para que sea eso y es que la psicología social históricamente está obligada tanto a la descripción de problemas como a su solución problemas sociales entonces en las últimas décadas vamos a poner mitad del siglo pasado más adelante digamos la penetración del imaginario sobre todo marxista en la ciencia social ha sido muy importante entonces es simplemente porque siempre ha estado implicada en los problemas y el marco interpretativo de esos problemas y solución ha sido marxista dominante te pondré un ejemplo para que veas esto es verdad es una larga anécdota que algunos me han escuchado pero bueno pues que me la han escuchado que me perdonen en los años ochenta yo participé en un encuentro luso español de psicología social luso portugués y nos fuimos a grabar muy bonito de Portugal estuvimos cinco días en una especie de convento de templarios muy bonito pensando y hablando de la psicología social y en las conversaciones de Pasito nos enteramos que estábamos siendo financiados por la Armada Norteamericana pero es claro esto era no lo sabíamos y haberlo sabido cualquier psicólogo psicóloga social portugués o español en los años ochenta ni hubiera ido vamos por lo menos para que no se pensara que lo habían financiado entonces la pregunta es ¿qué interés podría tener la Armada Norteamericana en financiar eventos de la psicología social con el cual vio nuestra ciencia? pondré otro ejemplo en los años setenta se creó la European Association of Social Psychology asociación europea de psicología social promovida por dos grandes mitos de la psicología social de la europea que son Henry Tashfield y Morskowicz y financiada ¿por qué? por la OTAN entonces se pregunta ¿qué le pudo interesar a la OTAN? pero lo que le podía interesar era esto el marco interpretativo dominante de las ciencias sociales para la conversión entre los sociales era marxista y los norteamericanos estaban interesados en que ese marco mudara hacia el funcionalismo que es lo que ellos han salido a hacer y han hecho muy bien y para eso tenían que hacer lo que se hace siempre pagar ¿pagar a quién? pagar el medio de comunicación pagar asociaciones pagar encuentros pagar todo ese poco a poco iríamos abandonando como casi ha sucedido categorías como la clase social para entender programas sociales y cosas todo ese estilo así que vas absolutamente en lo cierto has dado en el clave la psicología social es heredera de ese tipo de planteamiento y yo en mi interpretación lo es por esa razón otra cosa ¿puedes comenzar a un poco? si puedes esperar un poquito no estoy escribiendo un texto con Peter Spinn mi colega brasileño sobre anarquismo y psicología social o sea que también ha habido otras influencias en primer lugar celebro esto porque me gusta primera vez en el año al menos que participo de un evento donde siento que hay una cierta circulación de ideas y un cierto nivel de pensamiento colectivo que pensar y cambiar de ideas tengo la impresión que mi contribución va en la línea de que la clave a mi juicio está en la inscripción imaginaria de la disciplina en el contexto académico local ¿qué quiere decir esto? en los 80 por ahí cuando estudiábamos Fernando Alicia toda la barra que venimos de aquella época me parecía claro me parecía aclarar dos cosas dos verdades claras distintas y evidentes que era de la psicología social no puedo vivir tenés que trabajar en otra cosa y además vivir de la psicología social dos la premisa es ser psicólogo social era ser agente de cambio la idea pilloniana del compromiso social y además de un compromiso por líneas minoritarias en el río de la plata no teníamos todavía posibilidades de discusión a gran escala de la cosa pública ni de participación a gran escala en los asuntos de Estado eso vino después entonces era como una actitud casi guerrillera de atacar y con distintas armas de construcción psicología grupal primer efecto de normalización que me parece que hubo fue evidentemente el cambio político y el ascenso de la izquierda nos permitió en un primer momento participar ya a mayor escala de la discusión por lo pronto de la cosa pública y participar en el aparato de Estado como lo hacemos mucho para bien o mal o sea es una cuestión ambigua y ambivalente creo que se introduzco algunos cambios por otro lado también creo que fuimos capturados en muchas dimensiones cuando hablo de la inscripción imaginaria pienso que el tema está en que la premisa o la forma de estar en la psicología social independientemente de los componentes teórico técnico que utilizase para elucidar o desarrollar una intervención era esa premisa más o menos informal de estar en la contracultura o estar participando de lo que Robert Castell hablaba de los frentes secundarios la lucha la lucha minoritaria como tú señalabas me parecía que eso era una agenda que nutría devenires más o menos moleculares o este que nos ha llevado sin duda a crecer en una gran segmentación estoy convencido de que actualmente no puede haber un pensamiento ni siquiera más o menos hegemónico a nivel regional en cualquiera de las regiones a considerar del mismo modo de que ya no hay condiciones posibilidades que aparezcan unos nuevos Beatles o un nuevo Pink Floyd o sea es una realidad ultra segmentada una realidad ultra segmentada pero no carente de agenda yo creo que la clave está precisamente en la dispersión de las agendas políticas que la clave está en el posicionamiento ético estético político de la psicología social en las agendas políticas contemporáneas o sea creo que los asuntos están sobre la mesa hay elementos claves o sea la propiedad privada nunca más se volvió el gran tabú se puede discutir cualquier cosa pero por ejemplo la propiedad privada no o sea el cuestionamiento de la misma no está por lo menos sobre el tapete del mismo modo que hay una redefinición de los asuntos planetarios o sea el sistema de tensiones es distinto y estamos en un momento álgido hay múltiples problemas en los cuales la psicología social podría participar pero la otra dificultad con estos términos que me parece el otro efecto de normalización es mucho más reciente y tuvo que ver con la globalización o el fenómeno de la globalización de la psicología social en Uruguay a qué me refiero al hecho de que empezamos a comunicarnos este vinieron nuestros primos de España y este colaboraron a abrirnos al mundo y hay un segundo efecto de normalización que me parece nada desdeñable que tiene que ver con establecer un régimen canónico de producción intelectual el ingreso a la academia planetaria tiene como contrapartida un cierto canon de presentación y un cierto régimen qué pasó en Uruguay cada uno se comentó un salto diferente y por razones geopolíticas quedamos orbitando academias diversas algunos la UAP otro UNEPI otro la UAM etcétera etcétera por todo el planeta una dispersión y eso ha llevado al hecho de que para sobrevivir en la academia en el nuevo régimen canónico importa más las formas que el contenido de lo que tú haces entonces yo por ahí para sobrevivir puedo desarrollar un estudio epidemiológico cuantitativo de algo que me importa tres cominos pero en mi estrategia de supervivencia académica porque tengo que presentar tantos papers para justificar mi cargo ese es un aspecto que me parece nada de dañar por dónde va la cosa redondeando creo que está por la reasunción en los lugares donde se puede en los espacios donde se puede en académico donde se puede de digamos una agenda de contestación no sé cómo llamarle porque hay que incluso reinventar el lenguaje la base está o sea en el sentido creo que hay una sensibilidad en la psicología social en algunas psicologías sociales que no lo hay en otros campos para ubicarse en esa perspectiva ¿no? así sea manifestarse contra las que entre ellos el problema de la diversidad sexual o cualquiera de los devenines minoritarios yo creo que pasa por ahí esa era mi sugerencia bueno es que habéis dicho muchas cosas y creo que estoy de acuerdo básicamente de todo quizás bueno no puedo estar al 100% de acuerdo en la última parte por la siguiente razón es probable que lo que tú llamas la globalización haya contribuido o haya sido detenante de una normalización que haya llevado a la psicología social en este caso uruguaya a asumir los comportamientos que están presentes en otras formas de psicología social y que justamente son los que yo estaba verificando pero no va de suyo que sea una causa-efecto o sea se podría haber vivido de otra manera puesto que creo que afortunados afortunadamente me cabe alguna responsabilidad en esa organización yo diría que bueno tú sabes cuál fue nuestro diagnóstico cuando llegamos aquí que eres autárquicos dicho breve entonces claro no sé si autárquico es el estado ideal y globalizado es el estado imperfecto si me das a elegir prefiero lo global pero lo tanto porque podía ser muy interesante lo que hacíais nunca lo puse en duda pero no lo sabíamos nadie o sea nadie teníamos acceso a esa cosa tan interesante que hacíais nadie entonces es como no hacer nada ves pienso que ese tránsito esto lo discutí cuando vine la última vez en julio me parece que creo que estabas presente cuando di la misma respuesta pienso que se han adoptado normas y estoy de acuerdo con este diagnóstico tuyo de la normalización se han adoptado normas porque se ha caído en la rutina pero en la idea de abrirse al mundo no está escrito que lo único que se puede hacer sea escribir papers no está escrito en ninguna parte entonces vayamos por partes que parte de la normalización que yo he llamado botinización pero que es la misma idea se debe a una dinámica que podríamos llamar exógena y cual se debe a una dinámica endógena pero yo a lo que invito es a reflexionar esto desde un punto de vista casi personal es decir por qué los psicólogos y las psicólogas sociales prefieren entrar en esa dinámica en lugar de resistir por qué y si tuviéramos una respuesta a esta pregunta entonces a lo mejor sabríamos que hacer pero insisto yo creo que no va de suyo la idea de abrirse con estas consecuencias que por otra parte comparto hace poco hace unos días hace un mes Tomás escribió algo sobre el nacimiento en el canal y hablaba de el ejemplo de la fuga justo en el momento de que vos miraste eso yo acabo de descubrir un artículo de bufón de 1957 que nunca lo había visto en español que terminaba una frase con la que estaba contada que dice la psicología solo se salvará con el ingreso de los incluyables no se escucha Gabriel la psicología solo se salvará con el ingreso de los incluyables eso decía el joven bufón de 1957 no se asustará la gente de la yo hoy le respondí a López también cuando Tomás Iván le hizo un artículo sobre el nacionalismo catalán era bastante crítico contra el esencialismo del nacionalismo y otras cosas más yo le decía que el esencialismo nacionalista es una lucia que igual no me dibuje y él me respondió ¿no te imaginas cómo está el pita el momento? micrófono por favor ¿eh? si no me lo vale ¿no te imaginas cómo está no llega el sonido adelante bueno cuando Lupi planteaba estas cosas de la psicología social yo asociaba esto donde decía Foucault que de la psicología solo se salvará con el perverso de los incluyables lo asociaba también con lo que había dicho Tomás sobre el nacionalismo catalán que me parece que valió no solamente para el nacionalismo catalán sino para el nacionalismo de la psicología no en términos de nación-estado sino de patria-psicología y creo que va a ir la otra formación popular o sea todo se ha transformado en una especie de fetiche en una especie de trastorno y eso es lo que tienen en común todos esos libros. Son artículos que se colocan sobre el chicoamancado. Y ahí va, me engancho con Juan cuando le ve esto, ¿no? ¿Cómo hace Tomás para sobrevivir a la escrita? ¿Y cómo hacemos los que vivimos de esto para sobrevivir? ¿No? En esa línea tan delgada, ¿está? Entre Vendor, si le ganan aquel, o dirse algo. Bueno, lo que creo que hay que hacer es hacer bien el trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál? Enseñar, ¿no? Tenemos que enseñar bien y decir cosas interesantes. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y hay que hacerlo bien. Y yo creo que así es como vamos a sobrevivir. De todas maneras, si os puedo dar el secreto de cómo sobrevivo yo. La mitad de mi tiempo la dedico a cumplir el canon. Tendré los artículos CINCI y SCOPS y todo, 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 para que no me dieran. Para el otro 50% hacer lo que me dé la gana. Eso es lo que agorrió. Pero no sé si a este mundo le puede servir esa solución. No, ahora por eso, tratando de pensar alternativas. Lo otro que se me ocurría también es comparar con ciertos debates más del tipo político en relación al Estado. ¿No? Por esta instrucción de si tomar el Estado o no, de aquella primera instancia general. Que en este caso sería si tomar la disciplina o no. O sea, si tomar hasta qué punto uno, en esta cuestión de la familia, la lógica disciplinaria, la lógica académica, no termina generando una captura en nuestras prácticas que impida hacer una cuestión distinta. Y yo creo que ahí, en realidad, si algo hemos aprendido desde que empezamos por la lucha es que uno tiene que seguir disputando algunos eventos de espacio, por ejemplo, el Estado. Pero es una disputa que uno tiene que pensar y, en muchos casos, orientar estatísticamente y políticamente por fuera de la lógica del Estado. Y en este caso me parece que es algo similar. O sea, uno, en esta cuestión de cómo hacer para transformar la psicología social, en realidad no lo va a poder hacer desde la lógica de la disciplina y la cadena. ¿No? Esto es lo que voy a decir. Porque está bien. Lo que voy a plantear de esta división de tiempo es una estrategia. Me parece que además hay que pensar en estrategia colectiva. Hay que pensar la psicología social más como un movimiento que como una disciplina. Que opere la disciplina y discute la disciplina, discute la legitimidad académica, la legitimidad científica, pero que su orientación estratégica sea un movimiento. A ver, estoy parcialmente de acuerdo. Dos cosas. Pero ahí es donde se ve la diferencia de la tradición marxista y la tradición anarquista, obviamente. Yo creo que no hay que hacer estas propuestas. Hay que hacer cosas concretas. Hacer directo. No, yo no sé. Que hay un movimiento estupendo. Pero si solo puede haber una protesta, pues estupendo también. Si ni siquiera alcanzamos a la protesta, pues también bien. Mientras haya una práctica que subierta de algún modo del orden, ya no va bien. Esto es tradicional anarquista versus el determinismo, digamos, de a dónde tenemos que ir. Es que no sé dónde tenemos que ir. Lo que tienen que modificar son las prácticas. Y ya pues pues hacer declaraciones, pues entonces quizás puede decir algo que va a parecer contradictorio dicho por un bien fanartista. El Estado ha venido para quedarse. Entonces pienso que como ciudadanos y ciudadanas y personas responsables podemos continuar en la línea de intentar acabar con él. Como profesionales lo que tenemos que hacer es poner dificultades. Eso es lo que quiero que tenemos que hacer. Porque alguien hizo que quedarse. ¿Tú no tienes un desacuerdo? No lo sé. Digo que esto que digo, dicho por un anarquista suele hacer feo, ¿no? Porque ya digamos en mi agenda no está tanto acabar con eso como en crear esos espacios que tú dices. Y esa cuestión nos lleva realmente al papel profesional. Desde qué rol realmente haces ese trabajo. Y aquí es donde creo que hay que abandonar ese profesionalismo. No la profesionalidad. Hay que abandonar el profesionalismo. Y ponerse en el plano de igualdad al frontal de las otras personas que están actuando en el contexto en el cual supuestamente estamos actuando. Y es un ejercicio que, esta ley de acuerdo a lo que digo, es muy difícil de hacer porque estamos encubrados en la idea de que la ciencia, el conocimiento experto, pues es mejor, superior, es... y esto... Hay demasiada evidencia de que no es sencillo. Entonces, si nos generamos un error concreta, desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, yo pienso que, insisto, en lo que decía Juan, porque aquí se despiende, es un flauta. Y ese caos hay que hacerlo bien, en el sentido de que tiene que ser hecho de una manera crítica, en lo que está pasando. Y que esa crítica atañe no únicamente a debates de café, de estemológicos, sobre la realidad, sino con cosas mucho más concretas. Y si no tenemos esa, digamos, permeabilidad a los cambios que están emergiendo en otras disciplinas, en otros campos de intervención que no son estrictamente científicos o profesionales, pues estamos matando a la acción de la psicología. Entonces, mi reivindicación es, básicamente, por la acción directa, en un sentido casi tradicional del término, dejándonos de historias. Y cuando uno va a este plan, probablemente es muy poco relevante qué paradigma está utilizando, cuál es el paradigma del otro, y no sé, ese tipo de discusiones académicas, porque pierde el sentido. Porque entonces lo que prima es la situación, la lectura de la situación, es que negociar, deliberar, y cada uno aporta, pues, lo que se viene con esta experiencia, de una manera casi cotidiana, con el tema del medio ambiente. Anticipo de un contexto formático donde tratamos la cuestión medioambiental de una manera multidisciplinar. Entonces, lo primero que te das cuenta es que sí, tú puedes llevar contigo todo en tu cabeza, toda la historia de la psicología ambiental. Pero cuando tienes delante el arquitecto o el arquitecta, pues, no te vale de nada. Primero tienes que aprender a hablar la misma lengua. Lo que implica ver anuncias tuyas, que ver anuncias de él. Y si además tengo un ingeniero, y tengo un diólogo, y tengo un vecino, y tengo representante de una ONG, que no sé qué, y tengo de un movimiento de un teto de texta, y tengo de no sé cuántos, lo que tengo que construir es un idioma nuevo. Y eso, profesionalmente, no estamos ni siquiera, iba a decir, formados, no estamos ni siquiera orientados a enfocarlo de esa manera. Y yo creo que eso será más tránsito. Una cosa muy breve. Alba, es alto. Una cosa muy breve. A mí me parece que es una señal que uno a veces transita con una especie de malestar, y que eso es una buena señal, estar como incómodo, en la posición de la incomodidad. ¿Alguna cosa más? Nada más. Sí. Yo me siento cómoda en las consecuencias. ¿Alguna cosa más? Pues, nada. Muchas gracias. Gracias por esta palabra.